Lina, dígame, sinceramente, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo el puchero? Yo aquí, mirando que a todo el mundo le dieron para sacar 10, para sacar 10, a mí me dieron para sacar 5. No te preocupes, papi. Ahí está comiéndose el hígado. No te preocupes, no te preocupes. Niña, remas, aquí no pican, dale por ahí para allá, por favor. Me la tengo que coger contigo, a mí me hago con todo el mundo lo mismo. Ok. Cinco numeritos nada más me dieron a mí para sacar. Lina, mire. ¿Por qué ustedes no hacen las paces? Mire, yo le voy a pedir un favor. ¿Por qué hoy ustedes no hacen las paces y me lo regalan como regalo previo a mi cumpleaños que es mañana? Yo estoy dispuesta. Es que yo no sé qué le pasa a ella. Si yo no he sacado el primer papel, yo no he sacado ni uno. Pero mi amor, si tú eres de Guanabacoa, de allá, del lado de allá. Indira no ha sacado ni uno porque tiene que sacar algo, informar algo hoy en este programa. Así que pónganle atención y mucha atención a lo que Indira tiene que decir. Memoria de elefante, Carlucho. Muchísimas gracias. Señores, seguro que sí. Bueno, ya las personas que me siguen por las redes deben de saberlo porque debo, lo he estado compartiendo todos estos días, he dado la información. El próximo sábado 23, para todas las personas que tanto me lo pidieron, porque esto lo hago por ustedes y para ustedes. El próximo sábado 23 voy a estar estrenando mi primer sencillo, mi primera cancioncita en todas las plataformas digitales. Yo creo, señora, que esto merece un aplauso. Claro que sí. Y merece mucho respeto. Muchísimas gracias. Muchísimo amor para todos ustedes. Próximo sábado 23. Qué ilusión, qué ilusión. Hay gente que se cree que porque el elefante tiene trompe, es trompetista. Yo no entiendo nada. Esa niña. Te cogí gozando con mi canción, yo te cogí gozando con mi canción, que tú lo sabes.